Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo hoy vengo con el meal prep número 20, o sea ya 20 estamos aquí batiendo récords, la verdad es que no pensé que duraríamos tanto y de momento sin repetir ningún plato pero bueno, vengo con el meal prep número 20, perdonadme las pintas pero hoy se me ha hecho súper tarde, me han traído la compra en lo que estaba cocinando y he perdido bastante tiempo colocándola bueno, colocándola, metiéndola ahí a saco en la nevera y nada, pues he preparado 4 recetas que creo que os van a gustar bastante además esta semana hay pescado otra vez, a mi manera porque ya sabéis que a mi el pescado me cuesta así que he decidido hacer unas albóndigas de choco que la verdad es que tenían muy buena pinta y es una manera de comer pescado para los que os cueste un poquitito como a mi luego tenemos verduritas, he hecho unas migas de coliflor que de hecho estas migas me las recomendó alguna de vosotras una seguidora me lo recomendó por Instagram, creo que fue por privado de Instagram me envió la receta y no me acuerdo quién era, lo siento muchísimo pero sí que es cierto que fue una de vosotras así que muchísimas gracias que la verdad es que ha sido un descubrimiento de receta no sabía que se podía hacer esto de hecho las migas se las he bajado hoy a Gabri y le han gustado un montón, así que perfecto pero bueno, que no me enrollo más y si queréis ver cuáles son las cuatro recetas para esta semana, acompáñadme bueno pues bienvenidos como cada martes a un nuevo vídeo de meal prep yo creo que hoy me faltan unos cuantos ingredientes por aquí pero en esencia estos son los principales esta semana voy a estar preparando unas migas de coliflor como si fuesen las migas de toda la vida pero haciéndolas con coliflor para hacerlas pues eso un platito de verduras mucho más saludable tengo por aquí pota porque voy a hacer unas albóndigas de choco tengo por aquí patata, cebolla, zanahoria voy a hacer unas salchichas al horno también con verduritas, cebolla, patata tengo aquí unos cherries y bueno voy a hacer pasta al vodka esta semana que es una pasta que a nosotros nos gusta muchísimo esta os la enseñé hace bastantes años en el canal así que vamos a volver a prepararla que ahora hace tiempo que no la tomamos pero bueno si os parece vamos a empezar y vamos viendo bueno y si os parece vamos a empezar con la receta de las albóndigas porque la masa de albóndigas hay que dejarla reposar más o menos una horita en la nevera así que lo que voy a hacer es hacer la masa de las albóndigas lo primero la meto en la nevera y ya voy haciendo el resto del menú y acabamos con este plato pero bueno vamos a necesitar podéis utilizar calamar, sepia, pota yo tengo pota, la he cortado así en trozos voy a necesitar también una cebollita pequeña yo voy a utilizar esta que es bastante pequeñita como podéis ver la voy a pelar y la voy a hacer nada en trozos así grandes porque esto lo vamos a meter en el procesador de alimentos lo vamos a triturar así que tampoco hace falta que esté en trozos muy pequeños lo voy a hacer como en estos trozos y vamos a ponerlo ya todo en el vaso de la mambo que tengo aquí con las cuchillas vamos a poner la cebolla vamos a poner la pota recordad que podéis utilizar calamar si lo preferís incluso sepia vale vamos a ponerla aquí también le voy a poner también un huevo le vamos a poner perejil si lo tenéis fresco muchísimo mejor yo ahora no tenía así que voy a utilizar de este pero bueno vamos a ponerle también un diente de ajo ya sabéis que yo utilizo estos que son en conserva y son súper prácticos vienen en agua y te quitan un montón de trabajo y por último vamos a poner el pan rallado le voy a poner aproximadamente unas 5 cucharadas pero luego siempre tenéis que mirar a ver si os ha quedado bien o no y una vez tenemos esto así lo que vamos a hacer es triturarlo lo voy a triturar simplemente dándole unos golpes de turbo voy a poner primero un golpe de turbo vamos a comprobar la textura vamos a comprobar la textura hemos puesto 16 segundos y miro a ver si necesita más bueno y no necesita más lo ha triturado todo así que lo voy a sacar ahora a un bol y lo vamos a meter a la nevera para que coja un poco más de cuerpo y se enfríe como podéis ver aún está un poco blandita porque pues obviamente no la ha enfriado pero tiene bastante cuerpo así que la voy a meter en la nevera y la vamos a dejar pues eso unos 45 minutos, una hora y seguimos con el resto del plato bueno y vamos ya con el siguiente plato voy a estar utilizando una fuente de pirex porque aquí voy a estar preparando unas salchichas al horno con patata, cebolla, zanahoria, tomatitos ajito, tomillo, vale entonces voy a empezar pelando las patatas probablemente las patatas las acabe cortando con la mandolina para que queden más finitas pero bueno vamos a ir pelando las vamos cortando iremos cortando todos los ingredientes y luego os enseño como lo preparo bueno ya tengo por aquí la fuente con las patatas, la cebolla, la zanahoria y el ajo le voy a añadir aceite de oliva virgen extra definitivamente me he pasado con la cantidad de las patatas pero es que sabéis que pasa que se estaban ya poniendo malas y las quiero aprovechar así que nada echamos un chorrito generoso y lo que voy a hacer es mezclar vale lo vamos a mezclar bien para que el aceite impregne bien las patatas realmente podéis ponerle las especias al gusto yo en esta ocasión voy a añadir un poquitito de orégano voy a poner también un poco de las especias de para carne griega que me gusta muchísimo estas son del Lidl que siempre me lo preguntáis y le voy a poner sal también y una vez tengamos esto bien mezcladito será ya cuando encima ponga los tomatitos y las salchichas vamos a acabar de mezclar que quede todo bien impregnado como os decía que las especias pues se mezclen bien y una vez tenemos esto bien mezcladito vamos a ir poniendo las salchichas vamos a poner también los tomatitos voy a ver si los puedo poner bonitos y luego ya pondremos simplemente el tomillo no os podéis imaginar el aroma que tiene esto le vamos a poner un poco de tomillo si lo rompéis un poquitito pues mejor porque así pues va a quedar aromático por todas partes tampoco lo rompáis mucho porque luego lo retiraremos pero bueno una vez lo tenemos así lo metemos al horno lo voy a poner a 200 grados aproximadamente durante media hora 35 minutos hasta que vea que ya está todo hecho vamos ya con la pasta lo que oís de fondo es la mambo que la estoy limpiando para la pasta lo primero que voy a hacer es picar media cebolla la voy a cortar en trocitos pequeños y lo que haré será saltearla con un par de dientes de ajo bueno y vamos a ir poniendo la cebolla al fuego voy a picar ahora los dos dientes de ajo le vamos a añadir los dos dientes de ajo y nada voy a sofreír esto le voy a añadir un poco de sal ahora y lo vamos a tener aquí hasta que la cebolla se haya tostado un poquitito que esté transparente y se empiece a tostar y entonces en ese momento ya le añadiremos el vodka bueno y una vez la tenemos así que se ha ido tostando un poquitito vamos a añadirle el vodka le vamos a poner un buen chorrito de vodka y evidentemente vamos a dejar que se evapore el alcohol vale ya veis que he echado un chorrito generoso ahora esto vamos a dejar que se cocine pues eso a fuego medio hasta que veamos que el alcohol se ha evaporado y bueno como os decía la vamos cocinando dejamos que se evapore el alcohol sobre todo porque si no iba a estar muy fuerte y luego a continuación lo que haremos será añadir el tomate ya os digo que yo esta salsa la descubrí en un viaje a Nueva York teníamos al lado del hotel un restaurante en el cual te hacían las pastas al momento y estaba muy rico podías ver como las cocinaban y tenían precisamente esta pasta que ellos la ponían con pollo también pero bueno yo la voy a hacer sin carne que también está muy rica y pues eso estaba súper buena pero bueno ahora que hemos visto ya que se ha reducido el vodka vamos a añadir ya el tomate vamos a añadirlo no es exactamente el tomate triturado triturado es como troceado ¿vale? entonces lo vamos a añadir y vamos a dejar que se vaya cocinando pues eso a fuego medio que se vaya reduciendo el tomate y luego ya añadiremos la leche pero vamos a dejar esto al fuego le voy a añadir un poquitito de sal podéis echarle también un poco de azúcar si queréis bajar un poco la acidez del tomate y vamos a dejarlo que se vaya haciendo bueno pues en este punto como veis ya se ha evaporado el agua cuando hacemos así apartamos ya veis que está pues completamente limpio el fondo así que vamos a añadir la leche podéis hacerlo con nata esto pero para que quede un poco más ligero pues lo vamos a hacer con leche lo vamos a mezclar y yo creo que al final sí que lo voy a triturar porque el tomate está bastante enterito pensé que estaría un poco más chafadito pero bueno vamos a cocinarlo todo junto y luego en todo caso con la batidora de mano pues ya lo triture un poco y como veis he triturado ya la salsa y voy a añadirle la pasta porque salpica un montón así que se la añadimos ya y que nos deje de salpicar pero bueno no la he triturado del todo porque es que es lo que os digo me gusta que quede un poco de textura pero sí que es cierto que los tomates estaban demasiado enteros así que nada vamos a mezclar y realmente ya estaría el plato de pasta es muy sencillito de hacer le podéis poner queso alguna especia por encima si queréis un poco de parmesano está buenísimo pero bueno mezclamos y ya lo servimos bueno y esto ya está mirad que pinta tan rica tiene esto es que huele huele que alimenta así que nada lo voy a ir sirviendo y presentamos también este plato vamos ahora con los dos últimos platos por allí he puesto un cazo con agua a calentar porque haré un arroz blanco de estos que hago para el meal prep súper sencillito para acompañar las albóndigas por aquí tengo una sartén donde haré las migas y por aquí tengo otra sartén donde haré las albóndigas las migas son súper sencillas de hacer vamos a necesitar medio kilo de coliflor de arbolitos de estos de coliflor podéis comprar una coliflor entera y sacáis vosotros los arbolitos o los podéis comprar tal que así yo los he limpiado bien y los voy a triturar con la mambo de hecho esta receta se puede hacer enteramente con la mambo pero como sé que hay algunas personas que me veis que no tenéis el robot lo voy a hacer 50-50 voy a triturar lo que es la coliflor en el robot pero luego lo cocinaré de la manera tradicional en cualquier caso si lo queréis hacer con la mambo es súper sencillito podéis buscarla en youtube como migas de coliflor en mambo y la encontráis entonces para empezar a hacer las migas vamos a poner la coliflor en el vaso de la mambo y la vamos a triturar esto se va a triturar en nada en 5 segunditos lo tendremos triturado y le voy a poner tiempo 5 segundos velocidad 5 y esto ya lo tenemos como veis quedan así como en migas precisamente bueno y yo las migas las voy a hacer de la siguiente manera he puesto un poco de aceite de oliva virgen extra en la sartén voy a añadir el jamón que son exactamente 100 gramos de todas maneras recordad que siempre os dejo las cantidades de las recetas en la cajita de información detalladas pero bueno vamos a saltear un poquitito el jamón no mucho le voy a subir un poco el fuego ahora le voy a añadir también el pimentón dulce y el ajo en polvo hay gente que el jamón lo echa al final pero es que a mí el jamoncito ha sido un poco pasado por la sartén me parece que queda muchísimo más rico y además va soltando su grasilla lo cual le va a dar más sabor pero bueno vamos a añadirle la cucharadita de pimentón dulce vamos a añadir también el ajo en polvo como veis le he hecho generosamente le vamos a dar un meneíto y ahora ya directamente voy a ir agregando las migas porque evidentemente se tienen que cocinar se van a hacer bastante rápido porque al ser pues eso tan pequeñitas pero igualmente las vamos a tener que saltear así que nada lo vamos a mezclar bien que se impregnen las migas de todo el jamoncito y el pimentón bueno y evidentemente les vamos a poner sal también yo creo que les echaré un poco de pimienta y ahora ya simplemente pues a fuego medio que se vayan haciendo y mientras esto se va cocinando lo que voy a hacer es ir haciendo las albóndigas bueno ya tengo lista la masa de las albóndigas que como veis ha endurecido y de esta manera ya se puede manejar mucho mejor así que vamos a ir formando las bolitas vale y las vamos a ir rebozando porque luego las vamos a freír vamos repitiendo bueno y tanto las migas como el arroz ya están listos así que he puesto aquí a calentar un poco de aceite de oliva virgen extra donde voy a ir ya friendo en cuanto coja calor las albóndigas y mientras tanto vamos sirviendo y colar vamos sirviendo las migas y colando el arroz y y el lo Gracias por ver el video. Vale, entonces para hacer la salsa de las albóndigas, que ya las he frito, es súper fácil, voy a utilizar un caldo de los que ya vienen con sofrito, este en concreto es un caldo de pescado y marisco, es todo natural, son ingredientes naturales, o sea no tiene nada así raro, estos están buenísimos y lo bueno es que como ya llevan el sofrito es súper fácil, simplemente vamos a calentar el caldo, le pondremos un poco de maicena para que espese, un poquitito de vino para darle un poco de sabor y acabaremos de cocer las albóndigas en el caldito. Vale, y como veis ya tengo aquí las albóndigas, les he puesto un poco de caldo, de hecho yo creo que les voy a poner un poquitito más de caldo, les voy a echar un chorrito de vino, ya está, nada eh, muy poquitito y ahora vamos a dejar que cojan calor y las vamos a ir cocinando, a continuación añadiré lo que os digo, cuando ya el caldo arranque el hervor añadiré esa pizquita de maicena para que espese el caldo, pero bueno, tened en cuenta que además las albóndigas tienen la harina, así que de por sí ya va a espesar un poco. Bueno y como veis ya va cogiendo calorcito y ya empieza a arrancar el hervor, así que lo voy a dejar pues unos 5 minutitos así y luego ya añadiré la maicena. Bueno y ahora lo que estoy haciendo es disolver la cucharadita esta que os he dicho de maicena en unas gotitas de agua y una vez lo tengáis así, que ya queda finito, se lo vamos a agregar. Y vamos a dejar que se acabe de cocinar todo junto hasta que se haya espesado la salsa. Ya se han terminado de hacer las albóndigas, ya he presentado por aquí el arroz, lo único que le hago al arroz es ponerle un chorrito de aceite de oliva virgen extra, así que vamos a presentar ya las albóndigas. Bueno y ya tendríamos terminado el menú de esta semana, como veis por aquí tenemos la pasta con salsa de tomate y vodka, por aquí tenemos las salchichas al horno con patatitas, tomatito, cebolla, zanahoria, por aquí tenemos las albóndigas de pescado, las albóndigas de choco con salsa de caldo de pescado, y por aquí tenemos las migas de coliflor con el pimentón dulce y tal, esto, me ha quedado un poco pequeña la ración, pero de todas maneras hay que servirlo con un huevo frito o con un huevo escalfado, que obviamente haré en el momento porque para el tupper no lo voy a hacer, pero bueno, espero que os gusten los platos de esta semana y yo me voy corriendo a llevarle a Gabri el tupper de hoy. Bueno pues espero que os haya gustado el vídeo, si así ha sido ya sabéis que le podéis dar like, que me ayuda un montón, lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien, y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos, os recuerdo también que me podéis seguir a través de mi cuenta de Instagram, por aquí os la dejo para no perderos mi día a día, por si os interesa ver más, pues eso, de lo que hago, no sé, porque ya subo tantos vídeos por aquí que a lo mejor estáis hartos, pero bueno, que en caso de que no lo estéis, pues por allí os espero, y pues nada, yo creo que ya lo dejaría por aquí, porque no sé si va a quedar muy largo el vídeo, y pues eso, que ya para la semana que viene prepararemos el Milprep 21, estoy bastante orgullosa de este Milprep número 20, porque creo que ha quedado muy equilibrado, con platos así originales y diferentes, y pues eso, que no me enrollo más, que acabéis de pasar un feliz martes, un besito, y hasta la próxima, adiós.